Hola gente, hoy vamos a echarle una mano a esa gente que está empezando aún con la serpiente Rubik y haremos la cruz. La cruz es una figura muy fácil, pero que bueno, cuando estás empezando puede costar un poco. Así que aquí va este tutorial. En primer lugar, como siempre hacemos, es situar la serpiente. En este caso la situaremos de esta forma, es decir, con la forma plana hacia arriba. Así, esto que baja, no. Con la forma plana. Una vez muy toda la serpiente, comenzamos. En primer lugar, giraremos esta verde una y dos veces hacia arriba. Vale, nos quedaría algo así. A continuación contaremos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y este quinto lo giraremos hacia nosotros una y dos veces. Ahora contaremos una y dos. Y giraremos este blanco hacia atrás una y dos veces. Ahora, dejando este blanco de separación, giraremos este verde hacia abajo una y dos veces. A continuación, cogeremos este verde y lo subiremos contando uno y dos clics. Muy bien. Ahora contaremos uno y dos. Y giraremos este verde hacia abajo una y dos veces. Ahora, con este blanco de aquí, haremos lo mismo. Una y dos veces hacia abajo. Ahora contaremos una, dos y tres. Y si haremos este tercero, es decir, esta pieza blanca, hacia atrás una y dos veces. Muy bien. Ahora contaremos uno y dos. Y este blanco de aquí, irá para abajo una y dos veces. Ahora, ya queda menos, y es girar esta verde hacia arriba una y dos veces. Como veis, no nos encaja. ¿Por qué? Porque tendremos que bajar esta verde hacia abajo una y dos veces. Y como podéis observar, ya tenemos la cruz hecha. Como podéis ver ahora, tenemos dos cruces. Esta es la que hemos hecho en el tutorial, que es la serpiente normal y común, y la serpiente doble. Como veis, queda bastante más grande. El doble, exactamente. Y bueno, otra cosa que hemos hecho nosotros es empezar por abajo, como os había dicho al principio del tutorial, con lo cual, la apertura la tiene aquí. Podéis empezar por cualquier lado, ¿vale? Yo en este caso, en esta de aquí, como veis, he empezado más arriba. Y bueno, nada más. Esto era por siempre curiosidad. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, que es lo importante en estos vídeos. Y nada más, comentad a ver qué os pareció, suscribiros para más vídeos, y si dais un me gusta, por favor decidme por qué. Porque así mejoraremos este canal, porque ya sabéis que este canal lo haces tú. Un saludo y hasta otra, chicos. Chao, gente.